Bueno, continuamos, continuamos aquí platicando con Alicia. Les agradecemos a nuestros amigos, Kat, Ana, Héctor, Yuva. Hacen una pregunta y dice, me parece interesante el manejo que hace Alicia de la idea del mundo posible y aplicarlo a la vida cotidiana. En historia se estudia ya lo que se llama la historia contrafáctica. En literatura se maneja la idea de que lo que se escribe son mundos posibles. Bueno, el comentario. Pero bueno, estábamos con qué nos ibas a platicar. Le hago un comentario rapidito sobre el comentario que hice. Comentario de cómo ven. Esta es, ya hablando formalmente, es una lógica que se llama lógica de contrafácticos. Así se le conoce. Hay varios tipos de lógicas contrafácticas o condicionales contrafácticas. Ah, que es lo que comenta. Exactamente. Ahora, en literatura se maneja un poquito como más laxo porque no tienen una repercusión con el mundo real. Solo son como cosas que se hacen. En cambio aquí tiene como una aplicación, es como una herramienta. Esa es la crítica de los filósofos para lo que yo digo. Porque dicen que eso de ver a la filosofía como herramienta es una ofensa muy fuerte. Pero no me importa. O sea, no, no, fíjate, no. Es que fíjate que necesitamos otro programa. Como otras dos horas, ¿no? Sí, pero te digo que el tiempo ya te va a estar. Para ir desmenuzando todo esto. ¿Qué quieres preguntar? Te quería preguntar de la lógica y los videojuegos. Lógica y los videojuegos. Mira, es un trabajo bien divertido. Hace tiempo, bastante tiempo, yo estaba impartiendo clases de lógica en un bachillerato, en el DF, ¿no? Y entonces, mis estudiantes pues tenían que aprender lógica formal aristotélica, que es una cosa bastante cruel y despiadada. Sí, o sea, algo así como, este... Como... Primera, premisa mayor. Claro, justamente. Y además en un idioma rarísimo, ¿no? Sí. Hola. Que el modus ponens, que el modus tolens, tolens y que no sé qué. Y aunque uno se los enseña con gracia y otras cosas, pues nomás no le encuentran el chiste, ¿no? Sí, sí. Y uno también a veces se pone a pensar, dices, bueno, ¿yo cómo voy a poner a mis alumnos a pensar cómo Aristóteles y vivir en el mundo actual, no? Exacto, sí. Es un poco extraño, ¿no? Sí, yo creo que eso podrían enseñárselo en una clase de historia como un conocimiento importante, pero no creo que... Como aceptable que se les enseñe a reflexionar como Aristóteles en la prepa, pero decir que ya les enseñamos lógica en la prepa, ¿no? Sí. Eso me parece un poco raro. Pero entonces, como yo estaba obligada a seguir el plan de estudios de la UNAM, pues no me quedaba más remedio que enseñarles lógica aristotélica. Y entonces yo dije, bueno, pues pobrecitos, yo no quiero que mis alumnos me odien el resto de su existencia. Y a mi hermano le gustan mucho los videojuegos. Y yo no soy buena jugando, me gustan, pero soy muy mala jugando, eso de los controles no es lo mío. Pero soy buena para deducir la estrategia, ¿no? Entonces, hay algunos videojuegos que a los adolescentes les encantan, que tienen una característica. Según las acciones que tú hagas, el final va a ser distinto. Exacto. Entonces, Bueno, no digo exacto, pero yo ni los juego, ¿eh? Pero uno sabe, ¿no? Que los chicos juegan de eso. Tienes una idea. Entonces, lo que hice fue analizar varios videojuegos que eran los más populares y buscar qué partes de esos videojuegos a los chicos les interesaban más o les costaban más tropos para hacer. Y resulta que todo se podía resolver sacando el sistema lógico que estaba detrás. Entonces, lo que yo hacía era llevar las consolas al salón de clase y ponerlos a jugar. Y una vez que ellos lograban pasar el nivel, tenían que deducir cómo hacerlo. ¿Para qué? Para que el siguiente nivel no les costara trabajo. Para que el siguiente acertijo no les costara trabajo. Y para que eligieran qué final querían tener. Entonces, curiosamente, eso lo hice ya hace muchos años, cerca del 2005 o algo así. Y luego, bueno, ya lo sinteticé mejor. Y la idea de Lógica de Videojuegos es usar la lógica que ya tiene la vida cotidiana, la de los videojuegos, la de las decisiones que tomamos, para ver cómo es que razonamos y ver si queremos seguir haciéndolo así. Y a veces no nos damos cuenta de lo que hacemos y lo repetimos como un patrón, una y otra vez, y nos quejamos una y otra vez porque nos ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, la idea es como decir, bueno, a ver, ¿te gusta jugar? Sí, sí me gusta jugar. Pero no te gusta perder, ¿verdad? Pocos les gusta perder, hay gente que les gusta, ¿verdad? Juegan para perderlos y destacan. Sí, ¿no? Pero hay gente, ¿no? Desarrollan una tolerancia a la frustración, los condenos chamacos con los videojuegos. Impresionante, ¿eh? Yo no tengo tolerancia a eso. Sí, no, sí es difícil, ¿no? Es una cosa que no he logrado desarrollar. Pero, al final, lo que hacen los chicos es decir, bueno, yo no me quiero frustrar, yo no quiero perder, yo quiero avanzar. Y entonces empiezan a decir, ah, bueno, si yo hago esto y esto y esto, entonces obtengo esto que es lo que han dejado buscando, ¿no? Entonces, es una cosa bastante simple, pero usualmente se le dice a los niños o a los adolescentes que no jueguen videojuegos porque pierden el tiempo, ¿no? Creo que el chiste está en sacarle provecho a lo que hacemos o a lo que los hijos hacen o a lo que los adolescentes hacen. Y encauzarlo. Y encauzarlo, ¿no? Yo creo que podemos encauzar casi todas las actividades de la vida cotidiana para un futuro mejor y no necesariamente eliminarlas de la vida, ¿no? O sea, obviamente, emborracharse no es una buena opción, ¿no? Ni drogarse ni esas cosas, ¿no? De repente vayan a decir que ando promoviendo hay cosas raras, ¿no? Sí, luego los pintores y demás artistas dicen, ah, es que me dijo que con eso me inspiraba. No, 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 tampoco. Nada que dañe la salud. Sí, no, 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 no. La cosa es, este, mejorar. Yo creo que la creación y la creatividad también en las artes, pues se debe también al esfuerzo, ¿no? Claro. O sea, muchas veces... No es fácil. La gente dice, no, que las musas, ¿no? Pero también es muchas cosas que ya traes adentro y que salen, ¿no? Y también tu vida, ¿no? Lo que has hecho a través de la vida. Pues fíjate, Alicia, que no nos alcanzó el tiempo para nada. Este, yo, bueno, todavía no terminamos, ¿eh? Pero ya llegó nuestro siguiente invitado que es Héctor Campos, que lo tenemos por aquí. Este, Héctor Campos, como les comentaba, bueno, antes que nada, antes de platicar con Héctor, bueno, pero voy a platicar con los dos al final, bueno, pero este, quiero comentarles que, este, pues yo le hago la atenta invitación, este, a Alicia, para que nos acompañe en otra sesión. Por supuesto. Este, porque, este, la verdad es que no vimos ni siquiera al principio. Claro que sí, ya encantada, vuelva a venir. No, es que no nos da, no nos da tiempo. La verdad es que hay muchas, muchas cosas de las cuales podemos platicar. Pero, este, pues vamos a darle un espacio aquí a nuestro amigo Héctor Campos, que él es un escritor campechano, ¿verdad, Héctor? Sí. No, ya soy garocho, ya. Bueno, ya, ya, ya. Soy, tengo las dos nacionalidades. Sí, tiene, exactamente, ya. Pero pura alegría. Sí, no, este, es un, es una persona muy alegre, es un muy buen escritor, este, muy buen cuentista, tiene unos cuentos excelentes y los narra de manera fabulosa. Este, y bueno, la vez estuvo con nosotros hace unos 15, 20 días, pero por el espacio de tiempo, este, nos vimos muy apresurados y ya no hubo la oportunidad de hacerlo, pues como se debe hacer, con calma, ¿no? Ahorita tenemos el tiempo y si sobra, pues, si sobra lo de tiempo, seguimos platicando. De todos modos, no nos despedimos, seguimos aquí en contacto. Yo les presento aquí a Héctor, ¿qué, de qué nos vas a, de qué nos vas a platicar? Héctor, el cuento que te había prometido contarte, no te lo dejo en esta revista, léelo. Sí. La posolera. Ah, perfecto. Y si quieres leerlo al público en otra ocasión, adelante, si no, yo vengo a leer. Pero hoy, por ser, ya estamos en los preámbulos para Día de Muertos, voy a leer este que es un poco más corto. Lo que somos, Cementerios. Se llama Cementerios. Ah, me parece perfecto. Si quieres, tú me dices cuándo iniciamos. Ya estamos comenzando, para que aquí nuestra amiga nos acompañe. Porque en esto, en la cuentística hay mucho de poesía. Perfecto. Yo no había dado cuenta de eso hasta que me di cuenta que tú, si no sabes, la poesía es el alma de todo. Si no sabes poesía como poeta, tienes que saberla por lo menos utilizar en la prosa. Y eso lo vamos a ver ahorita aquí. Sí, no, y antes, perdón, es que nada más te interrumpo un segundo. Sí, dime. Uno de los puntos que quería tocar es que ya no hubo oportunidad. Sí, pero a ver si al final, la poesía... No, pero es que Alicia es una poeta... Yo leí el flash que estaba en las noticias. Sé que es poeta. Sí, perfecto. No, pues adelante, Héctor. Mira, el cuento se llama Cementerios. Como pueblos apacibles son los camposantos, tan silenciosos que se puede escuchar el paso de la vida. Sus ocupantes se piensa que descansan y que lo harán por toda la eternidad, tan profundamente que no tendrán por qué quejarse. Pero a veces sucede algo y empieza el desorden. Bien, hacía condición en el cementerio de mi pueblo. Comenzaron a escucharse por las noches ruidos y murmullos. Las veladoras se movían para un lado y para otro. Amanecían cambiadas de lugar las cruces y las flores de los recién petateados. Y finalmente empezaron a verse entre las tumbas luces de santelmo. Todos piensan que los difuntos, una vez que lo son, nada les molesta. Pero algunos terrenos no los dejan convertirse en polvo, como lo anuncia la Biblia. Ahí están los pobres, como los mondigotes de feria, descosidos de un brazo o de una pierna. Y mucho peor si es en la cabeza o en la cara, donde traen la podredumbre a medias. Se ven horribles. Y si por mala suerte algún cristiano llega a verlos, huye despavorido y les comienzan a llamar ánimas en pena. ¿Cómo no van a penar con la cara medio podrida, cayéndose de sacachos o soltando el rimero de gusanos? Por las noches, si la tierra es húmeda y se enfría mucho, es otro el sufrir. Porque así como los ven, de duros y secos, los esqueletos siguen sintiendo. Y les cala hasta los huesos. Siguen acostados, pero ya no tan cómodos. Por eso tanta bulla. Tratan de cambiar de posición a la vuelta y vuelta, para ver si les deja de doler el armazón. Algunos consiguen salirse de la fosa. Por esto, o porque dejaron algún pendiente del alma. Y empiezan con sus diabluras. Ya saben ustedes cómo es esto. No, que van a saber. Tendría que haberse muerto. Aunque quizá ya los hayan visto. Luego son de veras molestosos. Yo comencé a percibirlos, pero no en un panteón. Los espíritus debían aparecer solo en los panteones. Les tocará estar ahí hasta el juicio final. Y con el tiempo, se llegan a sentir a gusto. Ahí, la calaca con su rasero, que los hace iguales a todos. Mujeres y hombres. Al rico con el pobre. Al bueno y al malo. Al prieto y al güero. Y así a todos. Les digo esto porque en las noches, en los campos santos, los he visto reunidos en alguna cripta de esas muy emperifolladas. Luego empecé a encontrarlos en las casas viejas, como la de don Leobardo. ¡Ah, qué santo señor! ¿Cómo jodía arrastrando cadenas para allá y para acá? No se aplacó hasta que Nabor se animó a entrar y preguntarle. Si eres un ánima, dime qué quieres. Contaba a Nabor que cuando lo vio, se le puso la carne chinita y se le erizaron los pelos. Pero valió la pena. La aparición le enseñó dónde había dejado un entierro de monedas de oro y le pidió que las compartiera con la viuda. A Nabor le ganó la avaricia y se quedó con todo. Con el tiempo lo vi también penando allá en su rancho. ¿Para qué carajo le sirvió ser rico así? Ramón Aguilar era un cabrón. La agarró conmigo porque entramos iguales a chambear y él no pasaba de chofer y a mí me decían Ingeniero Sierra. Pero no era mi culpa que fuera de a tiro flojo. Todo el santo día nomás silbando o tallando flautas y monos de madera. Una noche de harto calor nos fuimos a tomar unos tragos y ya medio borracho le dije al Ramón. ¿Qué traes conmigo tú? ¿Qué te come? Si te caigo gordo, ahora es el momento. Vámonos afuera y nos damos un entre. Nomás quítate los lentes. Quiero ver si me sostienes las cosas de frente. No, Saulito, le voy a dar el gusto, pero hay más después. Todo a su tiempo. Aparte de las casas viejas y los cementerios, ¿dónde habrían de aparecer los difuntos? Dicen que se quedan donde murieron cuando fueron por muerte matada y cuando te acostumbras a ellos, dejas de sentir miedo. Es que, ¿saben ustedes? El ánima de un difunto es cosa de nada. Vaya, no tiene esencia. El humo y la niebla son mucho comparados con ella. Le puse a razonar y caí en la cuenta que por eso lo más que hacen son ruidos o relumbran como los cocuyos. Creo que si de veras están muy alterados, logran mover una vela o una silla, pero de ahí no pasa. Entonces, ¿qué podrían hacer? Hay plazo que no se cumpla y el que me dio Ramón venció precisamente el año del temblor. Salimos del campamento y dejamos a la gente haciendo la nueva brecha. Le pedí que fuéramos a donde estuvimos el día anterior. Ya no habíamos tenido problema, pero no olvidaba su amenaza. En el asiento vi su navaja y no desconfié. Le oí decir, olvidaron dos cartuchos de dinamita. Bajé de la camioneta. Él estaba frente a un árbol. Me acerqué y se volteó. No me dijo nada. Levantó la pistola y me disparó. No me dolió. No me espanté. No tuve tiempo. Ni siquiera grité. El empujón de la bala me reculó como dos metros. Me jaló de los cabellos y me recostó en el árbol. Cuando se iba, me dijo sonriendo. Ya ve, ingeniero Saúl. Me pidió. No entre. Le cumplí. No se puede quejar, ¿no? Regresó y me puso el sombrero en la cara porque la bala me hizo un agujero chamuscado entre los ojos. Y me desfiguró como a los fusilados. Ahí quedé botado como perro. Me encontraron hasta el otro día. Ya había escapado y anduvo de pelada todos estos años. Andar penando todo ese tiempo es muy cansado. Es mejor irse a un camposanto a platicar con los otros difuntos. Pero, ¿saben algo? No puedes evitar, no puedes estar en paz cuando te queda un pendiente del alma. Y el mío era encontrar a ese miserable. Y lo hallé. Por seguir su costumbre de chingar a mansalva, a Ramón lo agarraron en la frontera norte y lo metieron en una cárcel de pueblo. Era una celda oscura, toda descascarada por la viruela del tiempo, cerrada por una puerta de madera añosa, con una pequeña ventila corrediza. Como les dije antes, somos menos que humo y por ahí nos colamos a la celda. Estaba sentado en el piso junto a un gringo borracho. No nos vio porque ni ahí se quitó los lentes. Pero al otro se le erizaron los pelos cuando nos sintió. Aún no sabía yo cómo le iba a cobrar. Mis amigos comenzaron a resplandecer y Ramón empezó a temblar. Así que hice un gran esfuerzo para que yo también brillara, aunque fuera un poco. No más para ver la cara de terror que ponía. Luego, luego se hincó y comenzó con su letanía de pañidera. Perdón, perdón, Saúl. Por tu mamacita, perdóname. De verdad estoy arrepentido. Hasta te pensaba hacer tu misa. Mientras lloriqueaba, uno de mis amigos entró en el gringo como si tuviera picado el cuero de tanto alcohol. Entonces entendí que las ánimas no pueden hacer muchas cosas, pero pueden lograr que otros las hagan. Cuando se levantó, su mirada antes perdida y vacilante, ahora era cruel y fantasmal. De entre sus ropas sacó un puñal y lo hundió en las entrañas de Ramón, quien comenzó a barrear como cochino, hasta que le atravesó la garganta. La puerta se atoró y cuando lograron abrirla, Ramón parecía el mártir San Sebastián de tantas puñaladas, mientras el engringo, enardecido, lo seguía picando. Hoy, no más penar. Me quedé en el monte con los espíritus. Es igual de tranquilo que un gran panteón. Tienen muchas historias que contarme. A veces nos interrumpe el fantasma de Ramón cuando lo vemos pasar. Nos los trajimos para que no molestara al gringo que ninguna culpa tenía. Al otro día ya no se acordaba de nada. El Ramón va a penar por mucho tiempo, porque para acabarle de molar, cuando lo encuentre, verá que tiene que aprender inglés. Muy bien, muy bien. El cuento este es un cuento más extenso, pero para hacerlo a tiempos de radio, lo reduje. Las historias que no aclaro aquí es que esto es un hecho real. Mi padre me lo contó. Un compañero mata a otro por envidia porque el otro era el ingeniero Sierra y era un peón como él. Entonces lo matan en el monte y llega a la oficina. Y dice, vengo malo de estómago, me tengo que ir. Y cuando llega, llega la noche. Y me dice, ¿qué cuento nunca regresó por la gente? Porque era un chofer, el tal Ramón era un chofer. Noyo, llevo de pelada. Al otro día salimos a buscar a la brigada, encontramos a todos. Y a Saúl Sierra lo encuentran sentado en un árbol con un hoyo en la cara. Sí lo mató. Todo lo demás es la inventiva mía. Sí, claro, claro. Pero así pasó. Fue un hecho real. Pasado en un... Sí. Por eso te dejé el de la posolera porque ese también es... Ya ves que a mí me gusta mucho hacer cuentos respecto a la muerte. Y de finales trágicos. Sí. Sí, esa es una de tus características. Sí, me gusta que... De tus cuentos. No son finales felices. O sea, como en la mayoría de los cuentos estamos acostumbrados a ser que... Y fueron felices para siempre. Aquí casi nunca. Bueno, sí. Yo sé un cuento que dice, se querían mucho y fueron felices hasta que se casaron. Entonces... Esa historia es donde le he oído nada. No, entonces, como yo vi en el anuncio que ponías ahí en la misma radio... Sí. Que aquí la señora... Yolanda me parece. No. Alicia. Era, aparte de todos los otros minículos que le pusiste, que es maestro y todo, era poeta. Sí, sí, fíjate que te voy a comentar. Ya tiene tiempo que está incursionando en la poesía, pero la tenías como escondida, ¿no? Algo así. Es que era como tu secreto, ¿no? Sí, era un secreto a voces. Es que no se puede... Hay ocasiones en que no pudo decir que es poeta. Yo no podía decir ni siquiera que era escritor. Yo soy ingeniero civil y por mayores problemas yo era gente de campo, yo trabajaba en el monte. Un ingeniero civil que sea poeta o que tenga sensibilidad, se ve mal, tiene alguna cosa extraña, se le tiene una fractura a la mano y se le cae, entonces yo no podía decir... No, pero fíjate que te voy a... les voy a platicar algo, perdón. Hace un rato me invitaron a presentar un libro, o sea, lo voy a presentar el jueves, imagínate. Este, con un escritor de Naulinko, todavía no conozco su nombre, imagínate cómo está esto, ¿no? Pero lo llegó con todo gusto, ¿no? Porque es una persona que es empírico. O sea, él no tuvo ninguna... no fue ninguna escuela, ninguna formación académica ni tampoco literaria, ¿no? O sea, él... voy a adelantar algunas cosas, ¿no? Pero él terminó la... creo que no terminó la secundaria. Pero es muy bueno para escribir leyendas. Entonces hizo un libro de leyendas tan bueno que con la culta se lo iba a financiar. Pero ya saben cómo son los programas luego, ¿no? Espérame tantito y que mañana, pasado mañana, y pasó el tiempo y nunca se lo publicaron. Entonces una asociación civil retomó su proyecto y lo está sacando, ¿no? Y presenta en su libro el jueves. Y tienen muchas esperanzas en esta persona porque independientemente de que no tiene su... Pues no es famoso, ¿no? Porque también eso es una de las cosas, ¿no? Es una persona que tiene toda la capacidad y debe de tener toda la oportunidad, igual que los demás, pues también de presentar su obra porque no... y ser exitoso, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Pues estábamos aquí platicando con Alicia. Todavía tenemos unos minutos. Y contigo... No, no, los dos. Sí. Este, pues es que te decía, le platicaba yo aquí a los escuchas, bueno, que ha dado infinidad de conferencias y tiene algunos reconocimientos. No, algunos, no. Muchos reconocimientos, ¿no? Este, pues platícanos un poco de una plática que diste de ella, las mujeres veracruzanas. Esa fue muy bonita. Sí, a ver a qué nos da tiempo de... Sí, bueno, pues se trataba de exaltar a la mujer veracruzana, ¿no? ¿Quién es la mujer veracruzana? Es a lo mejor más fácil en el contexto actual decir quiénes son las mujeres o el papel de las mujeres. Pero, ¿qué hace diferente a las mujeres veracruzanas del resto de las mujeres del país, no? Y entonces, en esa plática, asistimos varias mujeres y, bueno, platicábamos la otra vez en el café. Sí. Este, me preguntabas que dónde era, ¿no? Exacto, sí, sí. Entonces, yo le decía que era una cosa rara porque, así como tú, yo nací en otro lugar y luego me vine a vivir a Veracruz y entonces soy entre chilanga y jarocha y una cosa rara, ¿no? Porque mi madre es de Zacatecas, entonces es una combinación muy extraña. ¿Tú mamá es de Zacatecas, tu papá? Sí, del DF. Del DF. Y tú casi eres de Jico. Casi. Tienes ya muchos años viviendo por acá, ¿no? Sí, fíjate que sí, pero al ser mis padres como de otro lado, entonces como que no tienen las costumbres del lugar, entonces como que las observas, las entiendes, pero no eres parte de eso. Es una cosa un poco rara, así. Viviste en muchos lugares y en ningún lado. Exacto, ¿no? Sí, entonces así como que conoces todo, pero de repente te quedas como espectador. Entonces no sabes hasta dónde. Entonces yo les explicaba en esta plática que las mujeres veracruzanas tienen, entre muchas características, tienen un, me parece a mí, por lo que he podido observar, un deseo por sobresalir. Sí, además de que son muy alegres, son muy, este, ticharacheras. Ticharacheras, este, hay una viejita que vive en Jico, que es amiga de mi madre y entonces, este, y ella dice que es la muchacha. La señora tiene como 90 años, yo creo, ¿no? Y entonces cuando se muere alguien del barrio, pues ella va al velorio, ¿no? Y cuando están rezando el rosario, este, pues hay una parte que, sé yo, ruega por él, ruega por él, ¿no? Es lo que responden y ella, ella contesta, yo quedo por él, yo quedo por él. Y ha quedado por todos, porque creo que es la más viejita del barrio, ¿no? Entonces, ella ha cumplido, ha quedado por todos, sigue ahí. Yo te voy a contar algo muy breve, hablando de las mujeres. Mi madre, era casi jarocha, pero mi madre era campechana, pero tenía todas esas particularidades que acabas de citar. Y me di cuenta cuando pasó lo siguiente, yo fui el primero de la familia que estudié. Éramos muy pobres, entonces mi madre, para llevarme a la escuela el día del examen, tenía que pagar doble camión, de la casa al centro y el centro a la escuela. Y cuando llegamos, me acompaña ella, era el primer, era el hijo de secundaria, y va toda nerviosa. Y llegó y le digo, mamá, se me olvidó la ficha. ¿Cómo que es que se me olvidó la ficha? ¿Y eso qué es? Para que me dejen entrar. Mi madre se subió, tuvo que agarrar un taxi, si ya era un problema, haber estado en camión, ir en taxi hasta la casa, recoger la ficha y regresar a la escuela a tiempo para que me dejaran entrar. Y durante el camino, me dio uno de los consejos motivacionales más importantes de mi vida. Me dijo, óyeme bien, canijo, entre otras cosas. Con las palabras tú dile como que... Eres tan feo que tú jamás serás padrote de mujeres, tienes que trabajar. Y yo dije, mi mamá, tiene razón. Y decidí que tenía que ser ingeniero o algo... Algo que me diera trabajo. Era ser muy motivacional. Sí. Y no estuvo que estudiar, como dijo ella, nada más, siempre quería superarse, superar, superar. Cada vez había que ganar más y hacer más. Y decía, si te caen limones, haz limonada, hijo. No te rajes. Sí, exacto. Ella apenas murió hace unos dos años. Y me acordé mucho de lo que estaba narrando mi amiga de las mujeres. Sí, no, sí. La verdad es que es una cuestión... La Alicia es muy motivadora. La verdad. Sí, en serio. En ese momento dan ganas de decir todas las ideas. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias por la invitación. A Alicia, a Héctor, a Carmen, pues, a las redes sociales. Y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Muy amables. Arriba el tiempo.